La cocina salvadoreña es variada, sabrosa y tiene historia. Eso es lo que una nueva generación de chefs o cocineros salvadoreños intentan rescatar para apreciar la gastronomía cuscatlaca y atraer un turismo más informado y deseoso de probar los platillos propios de nuestra cultura. La cocina es el cúmulo de técnicas, gastronomía es el cúmulo de conocimientos para poder llegar a esas técnicas. Esa es la diferencia entre la cocina y la gastronomía. Actualmente El Salvador tiene eso, muy buena cocina y muy buena gastronomía. Las pupusas, el mayor referente de un plato estrictamente salvadoreño, variado y popular. Las más comunes, de frijol, frijol con queso y revueltas. Y en adelante puede decirse que la última especialidad aún no ha sido creada. Carmen Rocibel es una mujer que sabe todo sobre la pupusa. Todo depende de uno y con el amor que uno le ponga a la cocina para que todo esto, las tradiciones no se vayan perdiendo tan bien, ¿verdad? Y poder ir aprendiendo todos esos platos que nos llenan como de nostalgia. Curiosamente, por descuido o falta de conocimiento, hay muchos emprendedores que abren sus negocios de comida, pero mexicana. Manuel Patiño es un chef salvadoreño que le gusta mejor ser nombrado como cocinero salvadoreño. Él está haciendo su parte en la enseñanza de la gastronomía salvadoreña. ¿Qué es lo que los jóvenes, o lo que les tenemos que enseñar al educar a muchachos, que puedan sus raíces también tenerlas y que puedan seguir enseñando y también creando platillos con tanto ingrediente que tenemos? Por ejemplo, el oroco. Nosotros tenemos el oroco, pero todos creemos que eso no es para las pupusas. Pero unas pechugas rellenas de salsa del oroco, un sorbete del oroco. Utilizando nuestros productos autóctonos podemos crear muchas cosas. El eucalipto. Hay un cake, un postre con eucalipto. Son tres de los mejores cocineros salvadoreños. Conocen cada plato que preparan, su historia, sus componentes y sus secretos. Hemos estado haciendo un estudio, un proyecto en cada uno de los departamentos de El Salvador. Viendo cuál es el platillo estrella de cada departamento, cuál es el producto autóctono de cada departamento. Y hemos estado viendo qué recetas podemos crear nuevas con los alumnos y todo eso. Un tamal es una masa que tiene un proceso, una técnica ancestral que se coce al vapor. Lleva sabores, va relleno. Que lleva una mezcla también de cocina criolla. ¿Por qué? Porque los españoles incluyeron en la dieta de nuestros antepasados el tema de las grasas. Y además de eso, los rellenos que tenemos para las pupusas. Hay una gran variedad. Y eso creo que al ir a hablar de esto, de las pupusas, hacemos que muchos turistas se animen a venir a El Salvador. Muy pronto van a viajar hasta la Tierra del Fuego, Argentina, a hablar de la cocina y gastronomía cuscatleca. A poner en alto el nombre, la tradición y el sabor de un pueblo ancestral, El Salvador, como un destino turístico y gastronómico. Con imágenes de Raúl Mercado, Julio Rodríguez, Código 21.